Estamos con Marcos Arturia, goleador de la cuarta de la Tierra Marcos mete en un triunfo y corta ese pequeño rancho de que Marcos se gana Si, si, la verdad es que fue un triunfo Lo merecíamos para el caso de Marcos que viene en el partido En lo personal, bueno, estuviste un tiempo sin jugar, ¿no? ¿Qué significa esto hoy? Sí, sí, hace 5 meses de la competición Hoy es mi primer partido de debut y bueno, me ha sido mucho más grande Bueno, fueron dos goles, ¿no? ¿Qué recordás de la jugada? Una penal a un compañero, a todo Y otra, una jugada que hacemos, se la doy a Lucho Me la devuelve y me la devuelve Como dijiste, fueron varios meses ¿Cómo te sentiste en lo físico y bueno, también en lo futbolístico obviamente? ¿Qué cuesta, no? Volver, tomar ritmo? Sí, sí, es una buena empresa afuera Pero la verdad que los médicos me han atendido muy bien El club me ha aguancado, así que no, muy contento Al niño físico hay que seguir trabajando un poco más Hay gente boa en mi parte de acá Así que hay que seguir trabajando y ponerme bien para los que no están en torno Son una de las categorías, bueno, que mejor se posicione en la tabla Se ilusionan un poco teniendo en cuenta todo lo que queda en la tabla Sí, 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 uno se ilusiona ganando así de todo lo que está en la tabla Porque el club también era un buen rival que estaba arriba de nosotros Y bueno, sí, uno se ilusiona pero esto no es largo Así que hay que seguir trabajando semana a semana y deportiva partida Ahora tienen fecha en la semana y después llega el clásico, no nada más y nada menos Sí, 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 una seguida de partida Así que bueno, voy a empezar a tratar de sumar 3,5,5 pístoles porque ya había un fin de atrás Bueno, gracias y felicitaciones por haberlo, muchas gracias